Hoy vamos a beber, hoy vamos a mochar, con esta cumbia nos vamos a mochar. Hoy salgo a beber, hoy salgo a rumbiar, con esta cumbia yo te pongo a gozar. Hoy salgo a beber, hoy salgo a rumbiar, con esta cumbia yo te pongo a gozar. Con la cumbia de mi tierra y con esta gente bella, yo armo mi parranda y bailo la noche entera. Bailando yo olvido todas mis penas, agarro mi pareja y me pongo a gozar. Hoy salgo a beber, hoy salgo a rumbiar, con esta cumbia yo te pongo a gozar. Hoy salgo a beber, hoy salgo a rumbiar, con esta cumbia yo te pongo a gozar. Hoy salgo a beber, hoy salgo a rumbiar, con esta cumbia yo te pongo a gozar. Hoy salgo a beber, hoy salgo a rumbiar, con esta cumbia yo te pongo a gozar. Este ritmo está muy buena, yo bailo con mi nena, no paro ni un segundo, gozo hasta que amanezca. Este ritmo que yo canto está de moda, donde el chico lo goza, lo vamos a rumbiar. Hoy salgo a beber, hoy salgo a rumbiar, con esta cumbia yo te pongo a gozar. Hoy salgo a beber, hoy salgo a rumbiar, con esta cumbia yo te pongo a gozar. Hoy salgo a beber, hoy salgo a rumbiar, con esta cumbia yo te pongo a gozar. Hoy salgo a beber, hoy salgo a rumbiar, con esta cumbia yo te pongo a gozar. Hoy salgo a beber, hoy salgo a rumbiar, con esta cumbia yo te pongo a gozar. Hoy salgo a beber, hoy salgo a rumbiar, con esta cumbia yo te pongo a rumbiar, con esta cumbia yo te pongo a rumbiar.